¡Ay, Dios mío! ¡Ay, te liberaste! Sí, me liberé, por supuesto, nada de cuchillos para mí, pero gracias a American Circus la pasé excelente. Oye, el chico este, Jason, el ecuatoriano, no sabes lo que era. ¡Uy, Dios mío, esas contorsiones! Entonces, están invitadísimos, vayan al circo donde les mostró Metiche. ¡Muy bien! ¡Vamos ahora! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Dacota, Carla, se quedó amarradita ahí! ¡Se somete a la prueba! ¡Ay, Dios mío! ¡Delanta, cuchillos! ¡Dacota, espérate, espérate! ¡Dacota, primer cuchillo es por la Chabela! ¡Ay, Dios mío! ¡Acevero se lo mata! ¡Ah, Dios mío! ¡Segundo cuchillo, papel afranco! ¡Perdad, espérate! ¡Perdad, espérate! ¡Perdad, espérate, espérate! ¡Perdad, espérate, espérate! ¡Perdad, espérate, espérate! ¡Perdad, espérate, espérate! ¡Se acogen de cortar el pelo! ¡No se lo cortan otra vez! ¡Listo! Y el último cuchillo ya, bueno, de llapa, de llapa. El último cuchillo es tuyo, desgraciado, tuyo. ¡Oye, Diosito! Carla, ¿qué se siente? Es que el tema es que ya no siento. Señor Indio, señor, ¿cómo lo encontramos? Pero mire la cámara, está el espacio ahí, acá atrás. Ahí está. Sí, ¿dónde la ubicamos? Ahí está el micrófono, ahí. Ahí está. Invite a la gente que la está viendo ahora. El Circo Monte Carlo se encuentra ubicado en Avenida Salaverri, Jesús María, al costado del La Utenis. Tenemos función de lunes a viernes, a las 5 y 30 y a las 7 y 30 de la noche. Y sábados y domingos y feriados, a las 3 y 30, 5 y 30 y 7 y 30 de la noche. ¡Un fuerte aplauso! ¡No se lo pierdan! Muchas gracias, carita. Respiren, hijita, no pasa nada. ¡Vaya, empezamos ahora a disfrutar de la música que nos ponen en el programa todos los días! ¡Gracias! ¡D.J. Ander, robo! ¡Eso! ¡Ey, ey, ey! ¡Eso! ¡Más! ¡Eso! ¡Después del chuzo de los cuchillos! ¡D.J. Ander, bailamos con el DJ Ander! Las redes sociales y el número de contacto de Ander aparecen en pantalla. Hoy yo creo que me quedo con ese micro, baila alámbrico. ¿Te gusta más? Lo extraño. Me encanta que bailes, me encanta que disfrutes. ¡Mira, María! Es mi primera vez. Pero, soy vida, compañera. No te preocupes que sola no te vas a quedar. ¡Jamás me gusta quedarme sola! ¡Nunca! Me voy a quedar contigo todavía y carro para rato. Aunque te debo admitir que me sudo hasta mi alma. Bueno. Una mala noticia, ¿será acaso? Que después de haber tenido una relación larga, terminar, volver y decir... ¡No! 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 ¡No!